en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén te doy gracias señor tanto estabas enojado conmigo tú eres un dios de amor y ahora soy tu amigo te busco a cada instante y te persigo eres tú mi consuelo tú eres el dios que salva y da la vida eres todo el anhelo de esta alma que va herida ansiándote sin taza y sin medida en mi tierra desierta tú de la salvación eres la fuente eres el agua cierta que se vuelve torrente y el corazón arrasa dulcemente quiero escuchar tu canto que tu palabra abrace mi basura con alegría y llanto que mi vida futura espejo sea sin fin de tu hermosura amén lectura del libro de los proverbios capítulo 21 el corazón del rey es una acequia en manos de dios la dirige a donde quiere al hombre le parece siempre recto su camino pero es dios quien pesa los corazones practicar el derecho y la justicia dios lo prefiere a los sacrificios ojos altivos mente ambiciosa el pecado es el distintivo de los malvados los planes del diligente traen ganancia los del atolondrado traen indigencia tesoro ganados por boca en bustera son humo que se disipa y lazos mortales afán del malvado es buscar el mal no mira con piedad a su prójimo cuando el cínico la paga aprende el inexperto pero el sensato aprende con la experiencia el honrado observa como la casa del malvado precipita al malvado en la ruina quien cierra los oídos al clamor del necesitado no será escuchado cuando grite palabra de dios te alabamos señor seguimos leyendo el libro de los proverbios libro sapiencial y seguimos recibiendo enseñanzas para nuestra vida enseñanzas prácticas porque esta no es una sabiduría para acumularla en la mente es una sabiduría para llevarla al corazón pero aún más es una sabiduría para que se ponga en práctica eso es lo bello de la palabra de dios eso es lo hermoso de este libro de los proverbios que la sabiduría que de ella recibimos es una sabiduría que nos hace vivir mejor que nos hace vivir rectamente que nos hace progresar y esta sabiduría está al alcance de todos de niños de jóvenes de adultos de personas muy preparadas o de personas que han tenido simplemente los primeros años de estudio o incluso de aquellos que no saben leer ni escribir pero que sin embargo escuchan la palabra de dios y se esfuerzan por vivirla por convertirla en su estilo de vida tomemos dos mensajes para aplicarlos a nuestra vida el primero tesoro ganados por boca embustera son humo que se disipa y lazos mortales hay muchos tesoros ganados por boca embustera hay muchos tesoros y mucho dinero que es mal habido ese dinero es como el humo se disipa es un dinero que no alcanza es un dinero que no está sembrado como una semilla con el sudor de la frente y ese dinero no hace feliz al poseedor hay muchos tesoros ganados utilizando la mentira el embuste el engaño la injusticia la maldad y esos tesoros no van a ser feliz a la persona dichosos los pobres dijo jesús el señor en el sermón de la montaña dichosos los pobres porque ellos heredarán el reino de dios no quiere el señor que nosotros seamos indigentes que no tengamos lo necesario que no haya lo digno para vivir para alimentarnos para el sustento diario no el señor quiere que nosotros tengamos un corazón pobre el corazón rico acumula tesoros ganados con boca embustera que se convierte en el humo que se disipan que se pierden en cambio el pobre tiene tesoros pero son tesoros bien habidos honradamente trabajados y por lo tanto lo hacen feliz y no tienen que ocultar a nadie esta palabra es una invitación entonces a que los tesoros nuestros sean tesoros limpios y agradables en la presencia de dios porque él nos ha dicho donde está tu tesoro allí está tu corazón y el mayor tesoro nuestro es cristo jesús es la presencia de dios y tomemos también el último mensaje del libro de los proverbios en el día de hoy quien cierra los oídos al clamor del necesitado no será escuchado cuando grite no se les parece a ustedes esto a lo que dice el padre nuestro perdona nuestros pecados como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden si nosotros cerráramos los ojos para perdonar al que nos ha ofendido si cerráramos el corazón y los oídos si cerráramos la mente para la reconciliación entonces cuando nosotros clamemos reconciliación y perdón no seremos escuchados pero apliquémoslo también a los bienes materiales y espirituales quien cierre los oídos al clamor del que está necesitado y decía ayer el mismo libro de los proverbios cuando esté a tu alcance hacer un favor realízalo hay muchos momentos en que escuchamos el clamor de los necesitados y no tenemos cómo ayudarles lo único que tenemos es nuestra presencia nuestra amistad no cerrar los ojos no volver la cara no despreciarlos posiblemente eso es lo que necesita el que está a nuestro lado no que le demos lo que él puede conseguir y no que le demos lo que no tenemos nosotros para compartir sino que le demos lo que tenemos fraternidad solidaridad una mirada amable una mirada bondadosa una mirada de hermanos salmo 118 dichoso el que con vida intachable camina en la voluntad del señor instruyeme en el camino de tus decretos y meditaré tus maravillas escogí el camino verdadero deseé tus mandamientos enséñame a cumplir tu voluntad y a guardarla de todo corazón guíame por la senda de tus mandatos porque ella es mi gozo cumpliré sin cesar tu voluntad por siempre jamás lectura del santo evangelio según san lucas capítulo 8 en aquel tiempo vinieron a ver a jesús su madre y sus hermanos pero con el gentío no lograban llegar hasta él entonces lo avisaron tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte él les contestó mi madre y mis hermanos son estos los que escuchan la palabra de dios y la ponen por obra palabra del señor gloria a ti señor jesús este texto que para algunos es polémico porque habla de la madre y los hermanos de jesús para nosotros no lo es no lo es porque maría tuvo un hijo el hijo único de dios ella es virgen y ella en su virginidad por obra del espíritu santo no tal salvador entonces la palabra de dios lo que está diciendo es que hay parientes de jesús que son llamados hermanos en la cultura hebrea pero no nos detengamos ahí detengamos en la condición de madre el señor contesta cuando le dicen que la madre y los hermanos están ahí afuera y quieren verlo mira a los que están a su lado y dice mi madre y mis hermanos son estos es decir a la santísima virgen maría no le basta con ser la madre del salvador para que sea reconocida dentro de la familia de jesús de la familia del reino ella debe acoger también la palabra y ponerla en práctica si ella coge la palabra y la pone en práctica entonces es madre de jesús entonces es madre de dios porque es la primera discípula se destaca aquí entonces una maternidad distinta a la maternidad biológica es una maternidad espiritual en este mismo capítulo 8 de san lucas el señor nos ha presentado la parábola de la semilla que es sembrada en distintos terrenos salió el sembrador a sembrar pues el señor el padre dios sembró la semilla de la vida en el vientre de la santísima virgen maría y ella había podido ser un terreno pedregoso o había podido ser un terreno donde se pisotea semilla que cae en el camino y que se la comen las aves o podía ser una semilla que cayera en el corazón de una santísima virgen llena de abrojos de espinos y entonces no daría fruto ella es buen terreno y por ser buen terreno la semilla del verbo la semilla eterna del hijo de dios cae en su vientre cae en su corazón y da fruto ella es discípula de su propio hijo ella es discípula del maestro ella lo ama y ella se admira escuchando al maestro ella sabe que la palabra eterna es jesús y por eso lo está buscando por eso va allí porque quiere verlo porque quiere oírlo porque está buscando al verbo encarnado a la palabra eterna esa palabra que nos llena de amor que nos llena de misericordia y de salvación ella es la madre de esa palabra hermosa que nosotros queremos escuchar cada día y tratar de vivirla también en nuestro corazón que el señor nos haga a nosotros como a la virgen maría un terreno bueno para que la semilla que él deposita crezca y de fruto que el señor nos bendiga y acompañe en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén